ahora daniela y hermano saludos listo se terminó caminamos caminamos la guardia arriba bien bien anán la guardia arriba no vale pegar en la nuca ojos bien abiertos acordate hermano boca de estómago boca de estómago bien cerra la boca y respirar por la nariz y dani vamos no corra no corra vamos bien paradito como cuando le pegás la bolsa break